Ah, bueno, entonces si no van a tomar en cuenta mi idea de hacer barbacoa para el convivio navideño, vaya, arreglense ustedes. A ver, niños, ya, vamos a ponernos de acuerdo. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que no me acuerdo en qué momento votamos para que Regina sea líder. Sí, yo digo que voten por mí para líder. No, 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 porque conociéndote vas a querer que comamos pozole y ya estamos hartos del pozole. ¿Qué dijiste, estúpido? Que ya estamos hartos de comer pozole en los convivios. Oye, Emilio, con el pozole no te metas. Bueno, yo opino que sean pizzas, algo fácil. Emilio, pizzas puedes comer cualquier fin de semana. Bueno, entonces hamburguesas las podemos encargar desde un día antes. Ah, no, 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 lo que sea, menos hamburguesas, algo más fácil. Entonces unos tacos de sal, algo más fácil, que eso no creo. Yo digo que comamos. No, David, jamón con huevo no. El año pasado a alguien no le cayó bien y terminó pedorreando todo el salón. Ese fui yo, es que no me cae muy bien el huevo, pero a mí me gusta mucho de ese. No, pero eso ya no. Entonces, ¿pueden ser tacos de hígado encebollado? Alguien dígame, por favor, que no lo vamos a invitar a nuestro convivio navideño. ¡Ay, cielos! ¿A quién no le gusta el hígado encebollado? A nadie, David. ¿Quién en su sano juicio comería hígado encebollado? Prefiero el huevo con jamón del año pasado. Bueno, como no se ponen de acuerdo, vamos a seguir con la clase. No, profe, espere. ¿Por qué no mejor comemos pollo frito? O sea que pozole no. ¡Ay, cómo quiera yo ni voy a venir ese día! ¡Buenos días, maestra su...! ¡Ay, buenos días, maestra...! Parece que no puedes hablar bien, Emilio. ¡Pareces tonto, hijo! ¡Qué de...! Déjale, Emilio. Ha de estar en sus días. ¡A ver, ya se callan! ¡Déjense de estar secreciando! Porque no estoy de muy buen humor, ¿qué digamos? No, ¿en serio? ¿Me lo jura? ¡Salte! ¡Salte, Ramiro! Si vas a estar con tus tonterías, allá afuera. ¡Órale, Ramiro! Pero si no dije nada malo. No, tú nunca dices nada malo. ¡Salte! ¡Salte! No te quiero en mi clase. Sí, orientadora, ya voy. ¿Alguien más quiere estar de chistosito? Bueno, voy a pasar lista. Y que no diga presente, le voy a poner doble falta. ¡Alberto Gutiérrez! ¡Ramiro Ramírez! Está allá afuera porque usted lo sacó. ¡Doble falta! ¡Qué injusto, maestra! Porque Ramiro sí está, pero usted lo sacó. ¡Pues ahora tú le vas a hacer compañía! ¡Salte, Emilio! Pues me salgo, al fin y al cabo ni quería estar en su clase. ¡David Enríquez! Acá afuera, orientadora, también me sacó. Bueno, pues doble falta. ¿Y a ti por qué te sacó, David? Solo porque le pedí permiso para ir al baño y me dijo que sí, pero que ella me quedara aquí afuera. Y aquí estoy, amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen todos aquí afuera? La maestra Susi nos sacó del salón. Anda de un humor que ni quien la aguante. Lo siento, chavos. Es que se enojó por mi culpa. Pues por su culpa ahora nos está dando clase el demonio de Tasmania. ¿Ramiro? ¿Tienes frío? ¡No! Es que ahora me dedico a vender cobijas. ¡Ey, llévese una! ¡Ey, llévese otra! ¿Tres cobertores de tigre? ¡No, Emilio! ¡Obvio sí tengo frío! Bueno, eso sí, hace mucho frío. Pero no creo que te dejen entrar con todas esas chamarras que no son de la escuela, Ramiro. Pues yo espero que sí, ¿por qué no pienso quitarmelas? Tengo las patas heladas, me puse tres pares de calcetines. ¿Entonces cómo le hiciste para bañarte? No me bañé. ¡Que hoy tampoco te... ¡Que hoy tampoco te bañaste, Ramiro! Ni en tier ni ayer te bañaste. Empiezo a sospechar que el que huele a cola eres tú y no David. ¡No me iba a bañar con este friazo! ¿Qué tal si me quedo congelado en el baño? ¿Y qué no te daría pena si tuvieras novia? Por eso no tengo novia, para que no me bañe por obligación, sino por gusto. Y como no me gusta, pues no me baño. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Ramiro, ¿estás bien? Estás temblando como perro envenenado, hijo. Sí, profe, solo tengo un poco de frío. ¿Un poco? Pero si casi te traes hasta las cortinas de tu casa, hijo. Pero sí, está haciendo mucho frío. ¡Ja, qué bueno que está el profe aquí, Ramiro! Profe, ¿verdad que es malo no bañarse? ¡Sepa! Yo llevo una semana sin bañarme por el friazo que está haciendo y hasta ahorita no me ha pasado nada. Además, Emilio, es más fácil que te mueras por una neumonía por bañarte cuando hace frío que de mugre. Como diría mi abuelita Eustaquia, la cáscara guarda el palo. Mejor me voy de aquí, no vaya a contraer alguna enfermedad de ustedes. Emilio, si te aprendiste la coreografía del villancico navideño que te mandé ayer, eres de los primeros, ¿eh? Ya te dije que yo no voy a bailar, Ramiro. No voy a quedar como tonto enfrente de todos. Además, Regina se va a burlar de mí. Pues entonces vas a tener que reprobar. Lo siento por la regañiza que te va a poner tu mamá. Pues no me importa. Nadie se va a reír de Emilio hoy. Además, solo son dos puntos. Pues dijo que si le gustaba nos subía hasta tres puntos. Pues no me importa. Así sean diez puntos. Yo no voy a hacer el ridículo. Y cuando digo no, es no. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana. Emilio, debes de sonreír. No, ya mucho estoy haciendo con bailar. Eso no es bailar. Pareces un tronco todo tieso. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Voy a ir nombrando a los que van a pasar a bailar por puntos extra. Vas tú, Emilio. No se te ocurra grabarme porque ahora sí. Emilio Alvarado. Pasa, hijo. Los demás guardamos silencio. No me vayas a grabar, Ramiro. Ya no tengo almacenamiento. ¿Por qué no descargas TeraVox, hijo? ¿TeraVox? Sí, con TeraVox tienes un Tera de espacio libre. Mejor el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. La voy a descargar, profe. Continúa, Emilio. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la... Buenos días, chicos. A ver, silencio. Voy a revisar el adelanto de sus proyectos y voy a hacer correcciones. Ramiro Ramírez. Presente, maestra. No lo traje. Ramiro, el proyecto se entrega esta misma semana. Y hoy es el último día de correcciones. El que me entregue más no se lo voy a recibir. Pues no lo traje, maestra. Ni modo. No entrega para revisión. Ese día ni me vayan a estar llorando. Emilio Alvarado. Ya voy, maestra. ¿Tu memoria? Aquí está, maestra. A ver... Título y fecha no están. El margen también me falta. Agrégalo. Sí, maestra. Entonces ya se lo traigo bien para la otra clase. Regina Castillo. Sí, maestra. Ya voy. ¿Tu memoria? Tenga, maestra. Ya corregí todo lo que me pidió. Me dijo que hoy me iba a calificar bien ya. Pues le falta la numeración en las hojas. Si la tiene orientadora, está arriba. Era en el pie de página al lado. A ver, chicos. La numeración es en el pie de página al lado izquierdo. Pero no me dijo nada de la numeración en la clase pasada. Pues lo corriges. No veo el índice. ¿Dónde está? Ahí está, maestra. Nada más que lo puse hasta atrás. Pues lo quiero en la primera página. Hasta atrás no me sirve de nada. ¿En dónde está la conclusión y tus referencias de dónde sacaste la información? Ay, maestra. A mí me dijo que ya estaba bien en la clase pasada. Ya nada más me iba a calificar hoy. ¿Cómo te lo voy a calificar hoy si te estoy diciendo todo lo que le tienes que corregir, Regina? ¿Lo vas a corregir o te lo califico así como está? No, maestra. Lo voy a corregir. Y les dije que lo quiero con Arial 12. Quien me lo traiga con otro tipo de letra no se los voy a aceptar. Lo bueno que yo no tengo de qué preocuparme. ¿Ya lo acabaste, Ramiro? Ja, ni lo he empezado. ¿Y ya sabes qué vas a traer para la crema, Ramiro? Sí, hambre. No, yo digo de... A ver, Ramiro, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero. Ramiro, te habla la orientadora. Ya sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca. Emilio, ¿no escuchaste? Háblale a tu compañero. Ramiro, te estoy hablando. Ya, Ramiro, no te comprometas. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? Es que hace frío, orientadora. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abrace para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pan. Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora. Emilio, vete a tu salón, por favor. Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro. Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme. ¿Hasta mi casa? Pero sí vivo bien lejos, orientadora. Ramiro, pero sí vives a cinco minutos de la escuela. Emilio, si quieres y vete al salón. Ve, corre. Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor. No quiero discutir tan bien contigo. A ver qué está pasando aquí, orientadora. Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado. ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora. Yo solo estaba preguntando. Suerte, Ramiro. Nos vemos ahí en el salón por si te dejan pasar, hijo. Sí, profe. Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora. Mira, una mariposa. ¡Ay, a ver dónde! ¡Ay, Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! Vale, me regalas perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ay, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. ¡Ah, qué rico huele! Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marín de Dozier. ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer. Los podéis comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Eh, pues huelen riquísimo, ¿eh? Amigos, vamos a jugar qué se siente ya primero que se enoje pierde. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojarnos, ¿eh? Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina, ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? Vas tú, Regina, contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción porque si yo no les hago caso se van contigo? Ay, quisieras. Vas tú, Valeria, contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina, contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores, esto se está poniendo interesante! Vas tú, Valeria. Ay, no, güey, ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, ¿todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás? Neta, tiposos. Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey, vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos, creo que Valeria ya se enojó. Entonces la ganadora fue Regina. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria, dejes de escoba. Ok, amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero ¿Qué se enoje pierde? ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba. Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba, solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo? Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. ¡Ay, pues ya no me interesa, neta! Bueno, vas tú, Regina. ¡Ay, no, ya no quiero jugar! Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubieras sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Eh, ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? ¡Ey, Ramiro, ven un momentito, por favor! No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor, y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora, para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? O sea que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ah, au. Ahí están tus puntos, Ramiro. Ja, 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 ja. Cállate, Emilio, ¿sí? Au. Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? Claro que sí, Ramiro. Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros. Ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susi. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? Uy, amigos, empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Uy, va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? Uy, va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? La orientadora viene con todo. ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Ey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? O sea que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Au. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. Cámara, Emilio. ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. Ah, no, en la entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde, llegué 20 minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, tienes el profesor aquí. A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas, Julio, de veras. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Ramiro. Ah, Regina, ya te dije que no te lleves y no te vas a aguantar. Ay, ni siquiera te pegué tan fuerte. No, casi me tiras el brazo. Deja de estar de nenita. Au, te voy a dar un zapo y te aguantas, ¿eh? No, porque te acuso con la orientadora. Ah, o sea que tú sí me puedes acusar a mí, pero yo sí me tengo que dejar pegar por ti. Porque yo soy niña. Pues no parece. A ver, Regina, no quiero que le estés pegando a tu compañero Ramiro, por favor. Ay, orientadora, pero él también me pega bien fuerte. ¿Es cierto lo que dice tu compañera Ramiro? Sí, pero ella es la que empieza, orientadora. A ver, por eso se les dice no se lleve pesado para que no haya este tipo de problemas. Pero es que yo no me llevo pesado con Ramiro. Regina, te he visto cómo te llevas con tus compañeros. Sí, orientadora, nos pega y nos trata como sus esclavos y después nos amenaza para que no digamos nada. ¿Qué? Emilio, eso no es cierto. Shh, te estoy ayudando. Pero mire, mire cómo me dejó mi pobre manita por una llave que vio en las luchas y la quiso probar conmigo. ¡Mire! Oye, Emilio, eso no es cierto. Regina, me vas a tener que acompañar a la orientación. La acusación que hizo tu compañero Emilio es muy grave. Orientadora, pero eso no es cierto. Yo no le hice esa llave a Emilio. Lo que me tengas que decir allá en la orientación. Voy a hacer un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. ¡Pero es que no es cierto, orientadora! ¡Ya, Regina, vamos a la orientación! ¡Por favor! Ya adoro los finales felices. Ok, ping, pan, con... Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardas, pardas. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, papel que ocupas en el salón. Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? ¡Hey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es una gual? ¿Cómo va a ser una gual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio. ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? O sea que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Pásamela, güey, estoy solo. Esto, pásame. Ya me voy a mi casa, güey, al fin y al cabo la pelota es mía. No, güey, ni madres ni me la pasan. Pues es que ni me la pasan, güey, a cada... No te quedas de portero, güey, ¿va? Ándale, güey, pues si por eso te escogimos. Porque tú eres el mejor portero, güey. Ándale, va. No, eh, güey, balonazos no, güey. Dijimos que balonazos no, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, es que te estás pasando de lanza, güey. No, dijimos que balonazos no, güey. Te estás pasando de lanza, güey. Portero al volante, va, güey. Ponte, güey, ponte. Te estoy diciendo que te pongas. Ya nos metieron gol, güey. Pues sí, güey, pero yo también soy bueno en el campo. No mames, pinche... No mames, güey. Ya la volaste. Estamos diciendo que cañonazos no, güey. Porque ya no la regresan. Ahora ve a pedirla, güey. No, te toca. Te toca, güey. Porque tú la volaste, güey. ¿Quién? Así me pasa mi pelota, por favor. Ándale, por favor. No la volvemos a volar, se lo juro. ¿No? Pinche vecino, culo. Hola, profe Arturo. ¿Puedo pasar? Claro que sí, mis Alejandra. Pase. Pues solamente quiero saber si ya tiene con quién tomar su café. Eh, bueno, no. De hecho, no. ¿Por qué? Bueno, pues... ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá. ¿Es su hijo, profe Arturo? No, 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 no. No, ¿cómo crees? Miguelito, ¿por qué dices eso? Ahora me vas a negar, papá. ¿En serio? Yo que te amo tanto. Profe, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué haces eso? Porque no es mi hijo. No es mi hijo. No, no eres mi hijo, Miguelito. No puedo más. En la casa ya veremos, padre. Perdón por interdumpir, tú digues. No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito. Perdón, profe. Yo no pensé que tuviera esposa y un hijo. ¡No, mis! No, yo no tengo esposa ni mucho menos hijos. ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamoco. Te juro que si pudiera te abortaría, cabrón. ¿En serio? Vayan pasando, por favor. Tú, ábreme esas ventanas, por favor. ¿No se están quemando aquí? Esto parece un horno, Miguel. Cierrame la puerta, por favor, porque ya no quiero que entre nadie más aquí, ¿ok? Del 1 al 10. Escóchenme bien. Del 1 al 10 se van a formar aquí todos con su libreta y su pluma roja. Por favor, váyanmelas pasando. Váyanse formando. Rápido. Tú no eres el número 1. ¿Dónde está el número 1? ¿Y tu compañero dónde está? Por eso, ¿dónde está? Allá afuera. Ni modo. Ahí le dicen a su compañero número 1 que aquí ya está reprobado. Ni modo. Mi materia ya le reprobó. Ya no pasa, ¿eh? Ni modo. Lo siento. Número 2. Rápido. Rápido. Así nos vamos yendo. Así nos vamos yendo. Mientras más rápido acabemos, mejor. Más rápido se van a poder ir a sus casas. Ni modo. Vámonos. Rápido. El número 2. ¿Y tus apuntes? ¿Y tus apuntes? ¿Dónde están tus apuntes? Aquí no están tus apuntes. ¿Dónde están? Ah, pues ve y cópialos. Yo no sé. Ve y cópialos. Tienes una hora. Una hora para copiar todo lo del semestre. Yo no sé. Ni modo. ¿Para qué no te aplicas? ¿Para qué no te aplicas? ¿Ok? El número 3. Rápido. Ahí está. Bien. Vámonos. Rápido. Así. ¿Dónde están tus firmas? Ah, pues yo no sé. Ni modo. Ahí las consigues. Yo no sé con quién. Yo ya no voy a firmar, ¿eh? Vas. El número 4. Rápido. Para que nos vayamos yendo. Así. Rápido. Rápido. Estaba actuando. ¿O era real? No te pases, Ramiro. ¿Cuándo empezaste a ir al gimnasio? No, güey. Yo te digo, chapadas, que me obligó a poder ver mi papá. Esa fue su condición para que viniera de escuela. Es que estoy un poco en pepo. Bueno, chavos. Pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te sientes bien? Sí, pofe. Solamente es un poco de guipa. Ah, bueno. Está bien. Bueno, chicos. El tema de hoy es... Ramiro. En serio. Si no te sientes bien, te puedes ir a tu casa. No, pofe. En serio. Me siento bien. Solamente es un poco de guipa. Ok. Entonces. Ramiro. En serio. ¿Necesitas ir al doctor? Así no voy a poder dar mi clase. No, en serio. Que estoy bien, pofe. O sea, no se preocupe, profesor. ¿En serio? Bueno, pues te escucho toser una vez más y te vas a tener que ir a tu casa. Sí, pofe. No tenga cuidado. Bueno, como les decía... Oh, Dios. Ay, no. Sálvame. A ver, no, ya, Ramiro. Te voy a tener que llevar al doctor. No, no, maestro. No, no, maestro. A un doctor, no. Tráiganme un cura. Se me está metiendo el diablo. Me está poseyendo. Sargento. Quítele las mordazas para que digan sus últimas palabras antes de que los fusilemos. No me importa morir. Si tengo que morir por mi patria. Por dos. Sargento, desenfunde. Soldado. Quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa. Pues yo quiero que sepa que... Se lo agradezco. Le di un toque exquisito. ¡Apunte! Hasta siempre, soldado. Nos vemos en la otra vida, mi general. ¡Fuego! Ok, ¿y usted me va a inyectar? Sí, nada más descúbrase tantito el brazo. Sí, cómo no. Ok, pues ahí voy. ¡Ay, no, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal. ¡No, no, yo he visto más chiquitas! Señor, por favor, hay que ser rápidos porque hay más gente esperando. Bueno, pero hágalo rápido, por favor. Sí, señor, no duele. Ahí voy. ¡Espera, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! ¡Ramero, ven, güey! ¡Emilio, cállate! ¿Qué, no ves que trato de hacer mi tarea? ¡No me concentro! ¡Benito Camelo Suave, tu tarea! ¡No mames, después de él voy yo, güey! ¿Quieres que te ayude? No, Emilio. Tengo que afrontar las consecuencias de no haber hecho la tarea. ¡No, mejor sí, ayúdame, güey! ¡Pero rápido, apúrate! A ver, empréstame, no. No puede ser. ¡Ok! Olvídalo, Emilio. Ya no hay tiempo. ¡Profesor! ¡Le hablan en la puerta! ¡Oh, sí! ¡Vo! ¡Ah, sí, gracias! ¡Tenemos tiempo, Ramiro! ¡Apúrate! Ahora sí, ¿en quién me quedé? ¡Ah, sí! ¿Ramiro, tu tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¡La acabé! ¡La acabé! ¿La acabé? ¡Eso, Ramiro! ¡La acabé! ¡Ya, ya, ya! Si nada más era un resumen de media cuartilla. Con el que estabas peleando ya se fue. No estaba peleando con nadie, Emilio. Estaba haciendo sombra. ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box con tu propia sombra. Pero claro, ¿tú qué vas a saber de box si nunca has ido? Güey, relájate un chingo. Llevas tres días entrenando. Llevaré tres días entrenando, pero el box está en mi corazón desde que nací. ¡No mames, Ramiro! Así que esté para allá, Emilio. Emilio, ¿estás bien? De veras. No duermen en su casa, pero sí quieren venir a dormir aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe. Estaba haciendo sombra. ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando box. ¿Te parece si marcamos? No querían a los chavos. ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro. ¡No, no, no! Ramiro, no me siento bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo, solo! ¿Qué pedo que le pasa a Emilio, Ramiro? Pues no sé, güey. Creo que está haciendo una de las lagartijas invertidas. ¡Pero qué bien lo hace! Güey, ¿es normal que esté sacando espuma por la boca? Yo creo que eso se debe a tanto esfuerzo. ¡Vamos, Emilio! ¡Tú puedes! No seas estúpido, Ramiro. Emilio se está convulsionando. No, no se está convulsionando. Está haciendo una lagartijas que... ¡Ay, sí, se está convulsionando! Pues no te quedes parado. Te hay como tonto. Ve y háblale al profesor, Ramiro. Tienes razón. Ahorita vengo. Y tú no te quedes ahí parado. Ayúdame a agarrarle la cabeza. ¡Ah, sí, sí! ¡Esa no! ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué le iba a decir? ¡Ah, sí! ¡Emilio se está convulsionando! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos para allá! ¡Ya! Aquí está. ¿Seguros que no está haciendo una lagartijas que nosotros no conocemos? ¡Velo! ¡Esta espuma está sacando por la boca del esfuerzo! Otro estúpido. ¡Se está convulsionando, profesor! Con razón. Como que esto ya lo había vivido antes. Con una compañera que lamentablemente falleció. ¡Ay, no! ¡Mejor le hablo a otro maestro! ¡Je! No te preocupes, Ramiro. Para eso estoy aquí. ¡Por eso lo digo! ¡Cállense! Me duele bien, cabrón, la cabeza. No mames, Ramiro. Neta, te pasaste de lanza. No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta. ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta. A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo. Pues casi nada. Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida. Y que pusieran perreo. Güey, es que sí estaba bien aburrida la música. Ramiro, era una fiesta infantil. ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto. ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo. Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío. Ay, es que ¿quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro. Ya, no te enojes, sobrino. A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor, que me duele mucho la cabeza. Y tampoco a usted lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe. ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido. Ja, ¿por qué? Porque tu primo es un desgraciado. Me arrebató esa última bolsa de totis cuando nos aventamos a la piñata. A ver, para empezar, usted fue que se la arrebató. Y mi primito apenas tiene seis años. Pero yo vi primero esa bolsa de totis. ¡Ey, espera! ¡Loa, alto! ¡Mírame! ¡Loa, mírame! ¿Emilio? ¡Emilio! ¡Emilio! ¿Qué quieres? ¡Güey, ya baja la mano! ¡No mames, güey! ¿Y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota que estaba saludando a la bandera. ¡Qué pinche vergüenza! Me estaba viendo toda la escuela. Ah, ya sé. Voy a hacer como que me estaba rascando. ¡No! ¡No, no, profe! Me estoy rascando, es que me dio comezón. ¡No, no, no estoy saludando a la bandera! ¡No! ¡No, gracias! ¡Gracias! Me estoy rascando. ¡Qué pinche vergüenza! ¡Güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Saluda, idiota! ¡Ah, gracias, güey! ¿Sabes qué, Regina? Salte, salte. Ya no te quiero en mi clase. Salte, por favor. Pues no, no me voy a salir, fíjese, porque me estaría quitando el derecho a la educación escolar. Pero si nada más te vienes a maquillar y estar tomándote fotos. Además, yo estaba regañando a Emilio. Pues no me voy a salir, fíjese. Salte, Regina, por favor. No, no. Bueno, entonces vamos a someterlo a votación. ¿Quién más opina que se salga, Regina? Yo, 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 yo. ¡Ay, no mames, Emilio! Me estoy peleando con el profesor por defenderte a ti, anima. Aquí está el hielo, Ramiro. A ver, Emilio, póntelo en la oreja. ¿Estás seguro de que no se me va a caer la oreja? Que no, Emilio, solamente es un piquetito. Está bien, ya. A ver. Sí, 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 sí. ¡Ay, espérate, espérate, Ramiro! ¿Ya te lavaste las manos? Que sí, Emilio, ya me las lavé. ¿Ya te dejas? Sí, sí, ya. A ver. Sí, 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 sí. ¡Ay, pero estás seguro de que no se me va a infectar y se me va a caer la oreja! ¡No, Emilio, no se te va a caer la oreja! ¡A mí no se me cayó! Ok, ya voy a confiar en ti. ¡Por fin! Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué están haciendo? Nada, nada. Estaba viendo si Emilio no tiene piojos. Oye, ¿qué te pasa, Ramiro? Yo no tengo piojos. ¿Y esa aguja, Ramiro? ¡Ay, es que es para matarlos! ¿Qué crees que yo no fui, chavo, Ramiro? ¿Qué crees que yo no sé que vas a perforar este menso? ¿Usted usa aretes? Sí, nada más que no los uso porque la directora me regaña. ¡Qué lata! Ya ni me digas. No me siento con mucho flow sin mi arete. Pero sigue en lo que estaba, Ramiro. Yo quiero ver. ¡Ay, no! ¡Ya, Emilio, no seas chillón! Ahora sí. Sí, 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 sí. ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora qué? Ok, el escape no debería de estar ahí. Bueno, ¿dónde debería de estar? Sí, ya sé que la palanca del vidrio no es el problema. Pero podríamos salir de dudas. Ok, arránquelo. Qué raro, no, no prendí. Chalán, poné la batería. ¡Está bien, soy un pendejo! Pero los suros también estuvieron saliendo muy mal. En primera trae una bocina aquí en el motor. Y las bocinas deberían de estar allá adentro. ¿Ese claxon? Ok. ¡Sí, ya sabían! A como yo lo vi, sí le andan cobrando sus cuatro mil, cinco mil pesos, ¿eh? Pero a mí denme dos mil. Y eso de puras refacciones. ¡Eh, chalán! No se te ve la raya. Bájate un poquito más el pantalón. No, no, no me estoy echando grasa al propósito. Bueno, sí, sí, ¿qué? Ok, pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo. Es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato. Pero ahora tengo que arreglar todo. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ven, ven rápido! Espérame tantito, me voy a comprar un elote. ¡Rápido! Es para algo importante. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ven, rápido! Aquí lo tienes, Regina. ¿Para qué o qué? Nos vamos a casar, Emilio. ¿No es lindo? ¡Sí! Bueno, depende. ¿Me dejan ir al baño? Necesito pensar unas cosas. O sea que no te quieres casar conmigo. No es que no quiera. Es que siento que es muy pronto, ¿no? ¡Agárralo, Ramiro! ¡Ya, Emilio! Solamente es un juego. ¡No, hombre, no! Tú no la conoces, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Vamos a casar a Emilio a la fuerza. ¡No! Yo no voy a dejar que casen a Emilio. Y menos con esta niña. Él es muy joven para morir. ¡Por fin! Ni en una persona pensante. Ni en una persona pensante. Yo no me quiero casar. Bueno, por ahorita. Profe, no pasa nada. Solamente es un juego. ¡No, Ramiro! Tú no las conoces, hijo. Así me dijeron a mí. Y ya voy para malditos nueve años de casado. ¿Cómo va a ser un Camaro, Emilio? Ese es un Dodge Charger SRT Hellcat. Hasta el más tonto lo sabe. Bueno, pues yo pensé que era un Camaro. Además se parecen mucho. No es lo mismo un Camaro que un Charger. ¡Duh! ¡Ya, lo siento! Un error lo comete cualquiera, ¿no? ¡Mira, mira, mira, Emilio! Ese es un Nissan Skyland R34. Poderosa máquina trae. ¿Qué no es? Es un bochito el que acaba de pasar. ¡Ah, sí! Un Skyland. Como seis mil caballos de fuerza. Más o menos. Pues si no es el de volver al futuro, Emilio. Sí, ¿verdad? Como que se ve que corre más. Sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Le estoy enseñando un poco a Emilio sobre autos. ¡Ah, pues yo traigo un Dodge! ¿Un Dodge? Profe, ¿usted tiene un Dodge? Sí, un Dodge Ruedas. Es mi vieja bicicleta. ¡Ah, mira, mira, Emilio! Ese es un Mercedes. ¿Cómo corren esos, eh? Ramiro, pero ese es un camión pasajero. Es el de Indios Verdes la Villa. ¿Cómo se ve que no ha sido trepado en uno de esos cuando van echando carreritas para ganar el pasaje? Son unas bestias. ¡Ay, no, qué frío! No, no me voy a bañar. ¡Ay, qué rico! Un cafecito con pan y unas películas. Deli. No sé por qué estoy llorando. No tengo por qué. Alexa, modo troste. ¡Ay, sí, qué rico! ¡Tien frío! ¡Tien frío! ¿Por qué estará lloviendo en julio? ¡La ropa! ¡Holi, profe! ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam. ¡Sí, Regina! Pásale, pásale, hija. ¿Qué pasó? ¡Guardamos silencio! ¡Emilio, Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! ¡Hola! ¡Holi! Al rato te vio en el receso, güey. Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Aquí, profe. ¡Amiga! ¡Amiga! Dice mi amigo que estás muy guapa. Que si le pasas tu número. ¡Ramiro! No, no, no es cierto, amiga, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, sí. Sí, estás muy guapa. Pero no quiero tu número. ¿Nada más te mandaron esta circular? Sí, profe. Me dijo la maestra Miriam que es para la junta. Bueno, está bien, Ten. Dile a la maestra Miriam que gracias. Sí, profe, gracias. Al rato nos vemos en el receso, ¿vale? ¡Emilio! ¡Ya se va tu novia! ¡Despídete! ¡No, Ramiro! Bueno, adiós. Bye. Gracias, profe. Ya, 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 chavos. Ya estuvo bueno de relajo. Hay que seguirle. ¡Oh, ven! ¡Despídete bien! Mira, tienes algo en el ojo. Mira, mira. ¿Otra vez estás ligando con secunenas, Ramiro? No estaba ligando con secunenas. Me estaba despidiendo de una amiga nada más. Pues si tú lo dices. Hola, amorcito. Hola, Ramiro. ¿Qué onda, flaca? Espérame en el salón, ¿ok? Vale, allá te espero. Emilio, me asombra tu forma de ser cuando no estás en tu modo nerd. Que sea nerd no quiere decir que todos los libros que leas sean de matemáticas. Ok. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando unas clasecitas a Ramiro de cómo ligar. ¿En serio? No sabía que de los dos tú eras el todas mías. Profe, ya no se dice todas mías. Ahora se llaman fuckboys. Y por lo que veo, usted no era el todas mías de su grupito. ¿Bromeas? Yo cambiaba de novia como cambiaba de calzones, hijo. Ajá. Ah, ¿no me creen? Miren esto. Ey, hace mucho calor. No te vayas a derretir, bomboncito. Oye, mi chango, ¿qué te pasa? No, no, lo siento, señor. Lo siento. Te lo dije. Era un hombre con cabello largo. Está bien. Ten tus 50 pesos. Ay, qué frío hace. Ay, ya, Ramiro. Ni siquiera hace tanto frío. Yo hasta tengo calor. ¿Tú por qué estás loco, Emilio? Que tú hayas vivido en Alaska no significa que nadie pueda tener frío. No seas exagerado, Ramiro. Estamos a menos 4 grados. En Alaska estábamos a menos 26 grados. Estás pero sí bien loco, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? Me está haciendo mucho frío, ¿no creen? Pues yo no siento frío. Tengo mucho calor. Es más, hasta me dan ganas de quitarme la playera. No, no, Emilio. Te creemos, te creemos. Ay, ay, está bien, está bien. ¿Pero qué tú vienes de otro planeta o de dónde para que no sientas este friazo? Es que viene de Alaska. ¿De Alaska? Sí, ¿por qué? De hecho, hasta tengo una foto. Mire, ¿o sea que tú sabes hablar muy bien el inglés? Sí, de hecho, sí. Es con lo que más se comunican allá. ¿Y cómo le hiciste para aprender? Con una aplicación, se llama Enpal. Te enseñan con cortos de películas. ¿Con cortos de películas? Sí, es muy fácil y rápido con Enpal. Si quieren descargar la aplicación, el link está en el perfil de Diego Chávez. Ya hasta se me fue el frío nada más de escucharte hablar de esa aplicación. La voy a descargar. Yo digo que fue el estrés del examen porque yo casi no me estreso. Además, me la pasé toda la semana estudiando. ¡Regina, pareces guñuelo recién hecho! ¡Te truena todo! Es que es por el estrés, güey. Pues yo que tú no hacía eso. ¿En una de esas si te quedas como el exorcista? Obviamente no. Esto yo lo hago desde que tenía, ¿qué? ¿Cinco años? Aparte de guapa, crujiente. Pues mi mamá dice que eso es malo porque se te pueden enchuecar los dedos. ¡Ah! Pues entonces el profe se truena mucho los dedos porque tiene un dedito chueco que en lugar de apuntar derecho, apunta hacia la izquierda. ¡Eso es artritis, tarado! ¡Ah! Con razón se me hacía raro que mi abuelita tuviera tantos dedos chuecos si ni se truena los dedos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estamos diciendo a Regina que se va a quedar chueca de los dedos y se los sigue tronando. ¡Ah! Eso sí. Yo antes me tronaba mucho los dedos. Y mírenme ahora. ¡Ah! ¡Ay no! Prometo que nunca jamás me voy a volver a tronar los dedos. ¡Yo menos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A poco estoy tan mal? Mmm... No, profe. Pero es mejor prevenir que lamentar. ¡Ah! Pero sí, tampoco es tan difícil apuntar. Bueno, no, sí es un poco difícil apuntar. Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sopechoso. ¡No, no es eso! Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. Bueno, pues te puedes juntar con Valeria. No, tampoco vino. Bueno, me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. ¡Hola, amigo! ¿Gustas un...? ¡No! ¡No, David! ¡Déjese moco en tu narizota! ¡Ok, ok, está bien! ¿Qué le pasa a tu amigo? Está teniendo un ataque de ansiedad. Pero estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, ¿verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada. Aquí, sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí. Sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro. Apárecete otra vez. Ok, ok. Esa pregunta fue muy tonta. ¿Me tengo que preocupar por tu amigo, David? No, profe. Todavía no le alcanza para comprarse su pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos. Vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Emilio, ya vámonos. Ya mañana te ves. ¿Qué es lo que quieras con tu novia? Espérate, Ramiro. Sí, yo te espero cuando tú estás con tus rigues. Déjame estar con mi novia. Y quiero que se... Ok, pero si sino en el metro tú me vas a cargar de caballito para poder pasar. Ok, creo que sí. Ya nos vamos yendo, Ramiro. Nos vemos mañana, bomboncito. ¿Me avisas cuando llegues, porfa, Emilio? No se te vaya a olvidar. Nos vemos mañana, Regina. Te amo. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por ir. ¡Ya cállate, por favor, Emilio! O voy a morir de una sobredosis de cursilería. Ok, ya me callo. ¡Perfecto! Te dije, Emilio. Ya se inundó el metro. Ahora me vas a tener que cargar de caballito. ¡No, no, 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 Ramiro! Hay que esperarnos a que baje el agua. ¡Oh, claro! ¡Claro, deja saco mi casa de acampar para que nos quedemos aquí toda la noche! ¡No me hagas sentir más culpable de lo que ya me siento! Yo no tengo la culpa de que, claro, que esté enojado con nosotros, Ramiro. ¿Y quién es ese? Te lo explicaría, pero creo que no vas a entender. Tu cerebro no da para tanto. ¡Ah, pero mira, ese señor está pasando gente por 15 pesos! ¿Tienes 15 pesos? Bueno, así como tener, tener aquí, en este momento, ahora, no. Entonces, ¿cómo piensas que nos va a querer pasar? Bueno, podemos decirle que nos pase y ya cuando estemos del otro lado, corremos lo más rápido que podamos. ¡No funciona, chavos! Ni siquiera lo intenten. Yo ya lo hice y, maldita sea, me volvió a pasar para acá. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Chingo mi madre, entonces! Bueno, a ver, chicos, quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. ¿Pero qué no la revisión de los proyectos iba a ser en una semana? Maestra, perdón, es que a nosotros nos dijo que la primera revisión iba a ser dentro de una semana. A ver, chicos, no escuchamos indicaciones, les dije, quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. Se supone que diario estamos trabajando en el proyecto, lo deben de traer. Pero es que ni siquiera lo hemos empezado. Maestra, pero es que nosotros no lo hemos empezado, ¿cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana trabajando en ese proyecto, por lo menos ya deberían de tener el índice terminado. Bueno, es que yo no lo tengo, la verdad. Pues ni modo, Regina, ni modo, en la primera revisión te voy a poner cinco. Maestra, pero es que yo tampoco lo tengo. ¿Y qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Que les aplauda su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo, maestra. Ay, bueno, Ramiro, de ti no me sorprende, tú nunca haces nada. Maestra, pero es que nosotros somos el grupo 609 y no nos ha dicho que empecemos el proyecto. A ver, déjenme checarlo. Ay, sí es cierto, con ustedes no había empezado, son el 609. Bueno, de todas maneras, saquen una hoja y un lápiz porque les voy a aplicar examen. ¿Qué? Bueno, usted a como del hogar nos quiera arruinar el día. Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran. Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh, no, no, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa, prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿Es mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. Qué raro. Aquí dice Ramiro Ramírez y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro, sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre, ni duele. Ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro. Esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro. La vacuna no es en las pompas. Es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada. Solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. Ay, ya vi. ¡Ay, no mames! ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño. ¡Hola, amigo! David, fuiste tú. Y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón. ¿Y esta vez si no fui yo, amigo? Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. Ay, chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas. Oigan, por eso está el baño. A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. ¡Chuta, guácala! A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. No, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea. Nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. Profe, otra vez se echaron un pedo. Ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor. Ya, David, entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. Pero ya les dije que yo no soy. Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio, esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón. Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos. No se va a dar cuenta. A menos de que alguien le diga. Profe, huele bien feo acá atrás. Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos. El aseo personal es diario. No, profe, huele a humo, no a mugre. Ahorita van a ver con el profe. ¡Profe! No, no, Valeria, no le digas. Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. ¡Profe! ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. Nos le echamos, ¿qué? Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre. Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber. ¿O sea que es como una especie de Big Brother? ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí. Bueno, de hecho, lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sí, dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suéltate. No, 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 Miguelito. No te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro. ¿Qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro. Tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Eh, bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa. ¿Aquí no es su orientadora? ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora. Nosotros ni conocemos ese juego. Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa. Y no creo que David esté loco. Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar. Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos, solo los saboreo. A ver, David, cállate. Y tú también, Ramiro. No quiero que estén jugando semana inglesa aquí. Que esto no es una cantina, es una escuela. Y tú, Valeria, volteate. ¿Qué pasa, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola. No, orientadora, es que yo... Nada, nada. A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo, ¿entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba de encargada del grupo. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor. ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora. Ya me quemaron, chavos. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando también. Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio. Y usted trofea la dirección por su finiquito. ¡Je! Al cabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora. Ah, ok, Emilio. Pim, pom. Con... Emilio. Nombre. Emilio Alvarado. Edad. Diecisiete primaveras. ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3. Ah, no, no es cierto. Creo que me dicen cuatro ojos. ¿Soltero o en una relación? En una relación. Con... La mamá de Oscar. ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas. Ah, no, no es cierto. Pura agüita. ¿Quién te cae mal del salón? Regina. Pero muy mal. ¿Motivo? Pues era mi novia y me engañó. ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio tú. Eh, je, je. ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio. ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre. Si estás viendo esto, te amo, mi amor. ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir, Regina. Pero eso no quita que me siga cayendo gorda. ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente. Ah, no, no es cierto. ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente. Pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso. ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente. ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo. Ah, no, no es cierto. Sí, sí, sí. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos y que me cae muy mal. Ok, ¿y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé. A Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping-pong, profe, y lo estamos grabando. ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Cállense, me duele bien cabrón la cabeza. No mames, Ramiro. Neta, te pasaste de lanza. No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta. ¿En serio sí estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta. A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo. Pues casi nada. Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida y que pusieran perreo. Güey, es que sí estaba bien aburrida la música. Ramiro, era una fiesta infantil. ¿Cómo?